Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con él Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez Sé muy bien que los dos se entienden Que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad ¿De qué recapacitarás? Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más Sobre aviso Sobre aviso no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a él le falta Lo que yo tengo Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Dile a ese que hoy te ama Para amarte como yo Para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Yo, yo ya lo sé Que te vas a ir con él Está bien yo no me opongo Cuando salgas por la puerta No vuelvas que no respondo Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme La, 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 la Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Si ya lo sé, lo sé muy bien Sé muy bien que ya se entienden Que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Inocente, pobre amigo Inocente, pobre amigo Piensa que vas a ser muy feliz Con las cosas que darás Solo podrás sufrir Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Te lo dije Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Te pareces tanto a mí